A tan solo 40 kilómetros de Puerto Peñasco, en el hermoso estado de Sonora, se encuentra el desierto considerado como el más biodiverso del mundo, gracias a que alberga más de mil especies de flora y fauna. Fantásticos paisajes, tranquilidad y contacto directo con la naturaleza es solo un poco de lo mucho que podemos encontrar en este lugar, que en 2013 fue nombrado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, un lugar mágico que sin duda vale la pena a visitar. Bienvenidos a la Reserva de la Biosfera El Pinacate y Gran Desierto de Altar, donde sus condiciones geográficas nos permiten convivir con un gran ecosistema donde habitan plantas, animales y bellezas naturales, distribuidas en un territorio de 7.146 kilómetros cuadrados, que sería más grande que algunos estados como Morelos, Laxcala, Colima o Aguascalientes. También es el lugar donde se encuentra El Pinacate, un volcán al que se le atribuye una antigüedad de más de un millón de años. Este es mi recorrido por los cráteres del gran desierto de Altar en Sonora. El Pinacate y Gran Desierto de Altar en Sonora. Hola, ¿qué tal andarigos? ¿Cómo están? Yo les quiero platicar a ustedes que estoy súper emocionado porque estoy a punto de vivir uno de mis sueños, que es conocer el Pinacate y el Gran Desierto de Altar aquí en Sonora. Empezamos el video. En videos pasados te he mostrado mi recorrido. Todo inició en Hermosillo, donde junto a Sonora Tours iniciamos nuestro recorrido hacia el Pinacate. Debido a que Sonora es el segundo estado más grande del país, el trayecto puede parecer largo, pero se acorta mucho haciendo escalas. Por eso visitamos la zona arqueológica de Trincheras para continuar hasta Sonoyta, lugar donde se encuentra la entrada al Gran Desierto de Altar. Hay cosas que solo el ojo humano puede captar en su esplendor. En la carretera un tipo de planta con flor morada decora el largo trayecto de Hermosillo a Sonoyta, que puede ser de 5 horas sin parar. Podrá no parecer mucho, pero hay que considerar que en ningún momento estamos atravesando otro estado. Es una carretera pesada para quien maneja, ya que prácticamente es pura línea recta, pero se disfruta viendo el Gran Desierto de Sonora. Debido a que vamos hacia la frontera con Estados Unidos, puede haber retenes, pero como somos turistas y no cruzaremos la frontera, pasamos rápidamente todos los puestos de revisión. Al llegar a Sonoyta, hacemos una parada rápida para comprar víveres y todo lo que nos haya hecho falta antes de entrar al Gran Desierto de Altar. De aquí ya estamos a menos de 40 minutos del lugar donde acamparemos y es el último lugar donde podemos comprar cosas. Literalmente ya estamos en la frontera con Estados Unidos y rumbo al campamento, podemos ver el inmenso muro o separación que divide a ambos países. Sobre esto y el impacto ambiental hablaremos más adelante. Ahorita ya nos acaban de decir que es el momento donde nos vamos a quedar sin señal justamente aquí, antes de entrar ya a lo que es la zona donde vamos a acampar y por eso ya nos pidieron que avicemos y mañana hasta mediodía nos vamos a poder volver a comunicar con la familia. Yo ya avisé que todo bien, que estamos seguros y vamos a acampar también con gente muy experta y en un grupo grande, entonces todo va a estar bien. Lo bueno es que aún llegamos con los últimos rayos del sol, que todavía nos permite ver el camino sin usar las luces del vehículo. Desde que entramos al desierto, mis guías me dijeron que estuviera atento, ya que podría ver distintos animales, porque son más activos al caer el sol. Y sí, efectivamente, sí vi uno que otro, pero de manera rápida y no los alcancé a capturar con mi cámara, ya que evidentemente se asustan con el ruido de la van, así que continuamos hacia el campamento El Tecolote. Bueno, ya después de un largo camino desde Hermosillo, nos tomó prácticamente todo el día el poder estar aquí. Nos paramos, bueno, me paré a las 7 de la mañana, a las 8 de la mañana pasaron por mí y finalmente antes de anochecer, son las 6 de la tarde, pues ya estamos llegando a donde vamos a acampar. Voy a iniciar pues este recorrido de noche, normalmente siempre los empiezo de día, pero bueno, este video va a empezar al revés, viendo cómo montamos campamento y cómo al día siguiente, pues ya hacemos el recorrido por los cráteres, pero pues finalmente, lo vuelvo a repetir, estoy a punto de cumplir un sueño. Bueno, ya hemos finalizado de montar campamento, justamente a mí me apasiona esto, es lo que más disfruto en mi canal, acampar. Sé que a muchas personas no les gusta tanto, pero a mí me gusta desde que era pequeño fui Boy Scout, lobo rampante por cierto, y entre los 4 montamos una por una y fue rapidísimo. Para hacer más dinámico este video, te iré presentando cada uno de los cráteres y los iré intercalando con mi noche de campamento, por lo tanto, todas las tomas que veas de día, fueron realizadas al día siguiente. Habiendo dicho esto, comenzamos con nuestro primer cráter a visitar, que es justo donde se encuentra el campamento El Tecolote. También sabrás en qué momento lamentablemente me pegué y me rompí un diente, ni modo, quedará para la anécdota. Muy buenos días Andariegos, no sé cómo me voy a ver, pero ni modo, tengo que continuar, tengo que ser profesional y no rendirme ante esto, a lo mejor hablar de ladito o tapándome, pero bueno, pues ya amaneció, son las 6.33 y lo primero que vamos a empezar a hacer es subir el primer cráter que es el Cono de Mayo. Primera recomendación y obligación de nuestra guía es el solo usar los senderos marcados, antes de ser reserva de la biosfera, este lugar se encontraba amenazado por caza y tala ilegal, bueno, de hecho todavía se encuentra, principalmente el palo fierro y el mezquite, y desde que se protegió, se ha regulado y se ha condicionado para el turismo, pero para coexistir y siga abierto al turista, es importante seguir las reglas, la primera solo caminar por los senderos y los vehículos únicamente circular por las terracerías ya hechas. Hola, desde la Reserva del Pinacate, Gran Desierto de Altar, vamos a ver en este día cuál es la diferencia entre el Pinacate y el Gran Desierto de Altar. El Pinacate viene siendo toda esta zona que vemos aquí alrededor, colmada de más de 400 volcanes de diferentes tipos. El volcán principal es el Pinacate, originalmente llamado Xuctuac por los nativos de aquí de la región. El Pinacate es un volcán de alrededor de 2 millones de años, ¿sí? Y todo su entorno pues se vino desarrollando en estos 2 millones de años de actividad continua, ¿sí? Hasta un margen de 10 a 13 mil años que tuvimos los últimos eventos. Aquí a mi derecha, al norte donde estamos, tenemos Cerro Laja, que es un volcán que fue de las últimas erupciones que tuvimos aquí en el Pinacate. Y ahorita estamos en el cono mayo de la zona del campamento El Tecolote. Aquí podemos ver los derrames de lava de un volcán. Se le llama cono porque al momento de hacer erupción pues se eleva la tierra, pero la mayoría de los volcanes de este tipo, el peso de la lava con la combinación del aire en su momento se vacía, se vencen de algún lado y hacen este derrame de lava. El cono mayo tiene su derrama hacia el oeste y los conos del Tecolote tienen su derrama de lava hacia el este. Entonces viene siendo una combinación de un radio de 10 kilómetros de puro basaltos, de los ríos de lava basálticas, ¿no? Entonces nosotros aquí para transitar de un sitio a otro tenemos que ir rodeando estos flujos de lava, estos ríos de lava, para poder llegar a los puntos de interés. La belleza turística de visitar estas tierras se concentra en sus conos o cráteres, antiguos volcanes que algunos aseguran que siguen activos. En esta reserva de la biosfera hay más de 400, pero recordando que estamos en un desierto tan grande que incluso supera en extensión a estados como Morelos o Tlaxcala. Tenemos que estar conscientes que es imposible conocerlos todos y durante esta visita nos centraremos en tres principales, que son el cono mayo, cono el elegante y cono colorado. Al principio creí que estaría más cerca del volcán o cerro el Pinacate, pero está tan lejos que tenemos que hacer un viaje exclusivo a este sitio para conocerlo. Pero te adelanto que ya tengo mi boleto de vuelta para conocerlo, subirlo y grabarlo y dentro de poco podrás verlo. Después de una caminata muy tranquila de 10 a 15 minutos ya estamos en lo más alto del cono mayo y ya desde aquí tenemos una panorámica muy bonita hacia todo el desierto. Aquí está el cono colorado, así se llama el colorado. Atrás de nosotros está el elegante que es el cráter más hermoso, el más bonito, el típico. No es el del billete, el del billete se llama el verdugo. A ese no vamos a alcanzar a ir porque se requiere más tiempo y también se requiere vehículo 4x4 para poder llegar hasta donde está el verdugo, que es la imagen del billete de 200 pesos. También a lo lejos podemos ver toda la frontera, todo este muro del que nuestra guía nos va a ir contando que se acaba de colocar en el 2019 por el presidente Trump y pues ha afectado mucho a la fauna. Más adelante nos va a empezar a hablar de él. Ya ahorita lo que sí es regresarnos hacia el campamento para desayunar y ahora sí empezar con nuestro recorrido por el Pinacate y el gran desierto de Altar. Por cierto, para quien me pregunte sobre la temperatura, cómo amanecimos, cómo la pasé anoche. Bueno, muy distinto a Casas Grandes, en el río Piedras Verdes si vieron ese vídeo. Aquí la verdad es que no sufrí nada, nada, absolutamente nada de frío. Amanecimos a 10 grados, ahorita ya estamos a 13 y pues está muy soportable con una sudadera polar. Traigo una de manga larga abajo pero es de senderismo y con eso la estoy resistiendo sin ningún problema. Si llegas a ver basura que alguien por descuido tiró, trata de levantarla. Esto nos puede pasar a todos y entre todos nos podemos ayudar. Todo lo que traigamos no lo tenemos que llevar de vuelta. Es muy divertido acampar, pero hacerlo sin control y sin reglas puede tener un impacto negativo en la naturaleza. Por eso no tires basura, llévate todo. En cuanto al fuego, el único lugar permitido para hacer una fogata es dentro del campamento. La CONAMP establece que si lo vas a hacer, sea estrictamente con leña que hayas traído y queda prohibido agarrar árboles o ramas secas que estén tiradas para prenderlas. Entendiendo esto, ahora sí veo a nuestro guía Julio que va prendiendo la fogata para cenar, con leña que trajo desde Hermosillo. Nosotros vamos inflando los colchones para dormir más cómodos. Hay veces que yo no soy muy organizado y cuando acampo lo hago de manera austera, durmiendo prácticamente en el piso y comiendo cualquier cosa ya hecha. Pero debo de decir que esta es la primera vez que acampo con ciertos privilegios y de la mejor manera posible, porque acamparé durmiendo en un colchón y cenaré de maravilla comiendo burritos sonorenses. Se dice que en Sonora, si a la primera la prendes la leña así, te quiere la suegra. Nuestra cena se empieza a cocinar a fuego directo. Primero nuestros guías colocan chile verde, cebollas y espárragos, seguido por brochetas de calabaza para al final meter la carne, donde los sonorenses presumen que tienen de la mejor carne de todo el país. ¡Andale! ¡Quieto, May! ¡Lo bichea! Empezamos a hacer la brasa y si se va apagando, vamos atizando por aquí otro poquito más y ya cuando va quedando, la vamos arrimando. Y ya si se está muy apagada, hay que moverla un poquito porque la ceniza la apaga un poco. ¿A qué edad hiciste tu primera carne asada? A los 16 años. Y desde entonces, en Sonora regularmente todos los fines de semana se hace una carne asada. Desde una parrillita así como esta, en cualquier caso humilde, hasta los mejores asadores y parrillas en sus casas tienen. Y aunque esté a 45 grados, soy Ola, hacemos carne asada en Sonora. ¿Sí? Sí, listo. Ojos cerrados. ¿Ya la viste? Sí, así, así. Paramos y giramos mano izquierda y abran los ojos. No los quiero abrir, no los quiero abrir, no los quiero abrir. Sí, sí, sí. No te lo pierdas. Una, dos, tres. ¡Wow! Les presento el cráter El Elegante con 36 mil años de antigüedad, 244 metros de profundidad, con 1600 metros de diámetro, 6000 de circunferencia. ¿Sí? Y este es un cráter tipo mar. Esto es lo que hace único el Pinacate. El Tercáculo Heaven El Tercáculo Heaven El Tercáculo dinámico El Tercáculo El Tercáculo El Tercáculo El Tercánculo La Cámara Huemedira Tenemos un escudo volcánico de más de 400 volcanes, lo dijimos en la mañana, pero tenemos 10 volcanes de este tipo, con este cráter gigante. Único en el mundo donde hay tantos volcanes de este tipo. Son unos volcanes muy, muy explosivos por su formación. Es muy diferente a, como ustedes conocen, Popocatépetl, vamos a decirlo. Este, cuando el magma viene del centro de la tierra, está emergiendo, se encuentra con mantos freáticos, con lagos, ríos, humedad, donde el magma hirviendo y el agua fría chocan, pero le gana el calor de la lava, calienta el agua, la convierte en vapor y esto hace una bomba atómica, de gran potencia, de gran fuerza y hace estallar el volcán con los vapores y los gases, que se combinan ahí con la lava y el agua. Por eso es que la erupción es tan grande que deja este boquete, esta boca tan amplia y no exhala lava en ese momento, sino vapores. Entonces es tan fuerte que a muchos kilómetros alrededor llega a quemar, a contaminar, ¿sí? Tarda miles de años a recuperarse el suelo otra vez para que nosotros tengamos esta vegetación que estamos viendo. Oigan, qué curioso que mi corazón está tan alegre y ahorita no puedo sonreír tanto por lo que me pasó, pero bueno, no me importa, lo estoy disfrutando enormemente, estoy conociendo el desierto más biodiverso de todo el mundo y está aquí en México, en Sonora. Ay, Andariegos, realmente créanme que estoy cumpliendo un sueño, el poder estar aquí finalmente después de tanto tiempo de espera. ¿Nos podrías hablar sobre lo que está ocasionando el muro para la fauna? Mira, al muro le teníamos mucho miedo. Hemos estado divididos por este muro político, pero sin embargo las dos partes de Arizona y Sonora han tenido mutuos acuerdos binacionales para trabajar a favor de la fauna y algunas especies, ¿no? Cuando se monta el muro a finales del 2019, pues sí, sí hay mucha molestia por todas las organizaciones de las dos naciones, pero no se pudo evitar lamentablemente. Y ahorita en la actualidad, pues ya estamos viendo un gran impacto a la fauna, sobre todo, porque ya con fototrampeo, evidencia física de especies, que vemos que ellos no pueden ya cohabitar, no pueden emigrar en tiempos de sequía, que en un lugar hay agua y ellos se trasladaban de un lugar a otro buscando agua o alimento, y ahora no, con el muro quedan bloqueados. Entonces hay evidencia ya científica del trastorno que se está causando. La ruta por los distintos cráteres es confusa, ya que hay diversos caminos, y al no haber señal, dificulta el poderlos encontrar con el navegador GPS. Por eso es altamente recomendable venir aquí con guía. Como ya lo sabes, yo viajé desde Hermosillo con Sonora Tours. Recomiendo preparar y apartar al menos unos siete días para que vengas y aproveches de conocer la capital de Sonora. Ellos tienen diversos recorridos por Hermosillo. Al final del video dejaré algunos enlaces para que los puedas ver. La ventaja de venir con guía es que además de que no te pierdes, te dan la explicación y te llevan a sitios donde por tu cuenta tal vez no pararías. Además de que siempre es una oportunidad para conocer nuevas amistades, como Manu, mi tocaya, que vino de Colombia a Sonora a estudiar turismo. Van dos meses, ¿no? Nada más dos meses. Y siento yo que lo que más me ha fascinado, aparte de la gastronomía, es la calidad humana. La solidaridad que tienen los sonorenses al recibir sus invitados es otro tema. ¿Conoces otro lugar, otro estado, además de Sonora, en México o no? No. Llegué a Ciudad de México relativamente... Al aeropuerto y vámonos a Sonora. A perderme en el aeropuerto, sí, y vámonos a Sonora. Órale, interesante, gracias. Finalmente llega el momento de cenar. Cada quien se prepara su taco de carne asada como mejor quiera, pero hay que agacharse para servirse la carne y fue ahí que me pegué. Mis andarigos, me acaba de pasar un accidente. Me agaché por la carne, pero estaba la pala. Me pegué muy fuerte en el labio y creo que me rompí el diente. Me agacho. Es una experiencia en común. Le piso y pum, esto me patea la cara. No queda más que poner atención para la próxima, pero fue buen ejercicio para mentalizarme y no dejar que esto me impidiera disfrutar mi viaje. Y sobre todo la molestia de grabarme en estas condiciones. Son cosas que pasan y que se olvidan al ver nuestro siguiente cráter, que fue el que más me gustó y es el cráter del Colorado. Pues ya estamos llegando al último cráter que vamos a conocer el día de hoy, para mi gusto, mi favorito, por su color. Y justamente pues se llama así, el Colorado. Este cráter es tipo mar, igual que el elegante, como lo miramos ahorita. Pero la diferencia aquí es que por aquí pasaba el río Zonoita. Y cuando el magma estaba emergiendo a la superficie de la tierra, se encuentra con los humedales del río Zonoita. Entonces hay mucha humedad y toda esa arcilla que hay, la hace emerger, ¿no? Formando este cráter, pero con la diferencia del entorno, del aro, del cráter, que tiene como arcilla cocida por el calor del vapor que se gestionó. Este volcán tuvo erupciones anteriores y lo podemos ver que vamos a encontrar granito, basalto entre la arcilla. Entonces eso nos evidencia de que hubo otras erupciones. Y esto, dices, ah, pues se está cayendo, se está desmoronando. Pues sí, sí se va erupcionando, pero se ha mantenido firme gracias a que en realidad por dentro hay un aro de basalto, igual que hay en el elegante. Y lo podemos ver en aquella parte del fondo que tenemos esta línea de basaltos. Entonces es como la estructura de todo este montón de tierra cocida, ¿no? Ok, este... Ah, lo que me decías del coche de la NASA, el carrito de la NASA, ¿dónde lo caminaron? Es como unos 20 kilómetros hacia aquel lado. Ok, y es para simular condiciones de Marte, ¿verdad? Sí, ajá. O la Luna. De Luna. De Luna. De Luna. Ok, órale. La NASA aquí ha hecho pruebas con sus vehículos que manda al espacio para asimilar las condiciones que tiene la Luna. No aquí en específico, pero sí nos dice que a cerca de 20 kilómetros de aquí. Este desierto es tan grande que incluso es más grande que el propio estado de Tlaxcala o la propia ciudad de México. Imagínense toda la cantidad de fauna y vegetación que hay aquí. Con esto hemos terminado nuestro recorrido por tres de los principales cráteres de más de 400 que hay aquí. Fue una experiencia muy agradable que me alegro de haber vivido y que cumplió mis expectativas. Ya quiero que llegue el día en que pueda volver a estas tierras y poder subir al Pinacate. También para volver a acampar y espero que ahora sí pueda ver las estrellas, porque durante la noche el clima no nos favoreció y se nubló, lo que impidió ver las estrellas. Al amanecer, Julio nos preparó un café y junto con Claudia las quesadillas de harina. Con esto desmontamos campamento e hicimos el recorrido de cráteres y partimos hacia Puerto Peñasco. Durante este trayecto pude ver el Pinacate y mis guías me fueron contando cómo es el subirlo. También aquí hay dunas de arena junto con un museo, pero no los pudimos visitar por un conflicto de tierras que espero que pronto se resuelva. Con esto terminamos la experiencia por el Pinacate y el gran desierto de Altar. Bueno mis queridos andarigos, espero que les haya gustado mucho este video, que haya sido interesante para ustedes. Lamento, pues ya saben lo que me pasó, pero son situaciones que estamos expuestos siempre en los viajes. Traté de tomarlo de la mejor manera, no preocuparme. Ya regresando a casa me atenderé de la manera correcta, no se preocupen. Sé que por ahí a lo mejor va a haber motivos de burla o algo, pero bueno estoy acostumbrado, no hay ningún problema. Y pues lo importante sí es que ustedes conozcan este lugar y lo importante es que se animen a conocerlo, conozcan su país, conozcan su estado, no importa de dónde sean, pero una vez al mes procuren viajar a algún lugar de su propio estado y al menos una vez al año a lugares como estos, lugares que valen muchísimo la pena, que son parte de ustedes porque son mexicanos y aunque sean extranjeros, esto es precioso y México siempre les abre las puertas a todos. Entonces son bienvenidos, excelentes guías, excelente trato, excelente paseo, excelente experiencia. La verdad es que cumplí un sueño a la perfección. Pues bueno, nos estamos viendo Andaregos. Un fuerte abrazo y que tus viajes se hagan realidad. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!